Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y hacerte aquellos poemas Y dices una oración Una oración que tiene mucho amor Como que yo te tuve alguna vez Tanto amor te no puedo explicar Porque ya tú estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo En la oscuridad Y así estoy recordando Cuando Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y hacer aquellos poemas Dices una oración Una oración que tiene mucho amor Como que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya tú estás aquí Junto a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.